Entonces, ¿qué, mi amor? ¿Te gustó la comida? Me fascinó. Sí, gracias, mi amor, por invitarme. Siempre, siempre conozco tu debilidad. La pasta. A mí me encanta la pasta. ¿Sí? Sí. A mí me encantan dos cosas. ¿Cuáles? ¿La pasta? Me encantas tú. Eh, ¿sabes? Dime. De mi vida. Han pasado muchas cosas. Buenas y malas. Pero la cosa más hermosa que me ha sucedido es conocerte a ti. Gracias. Te conocí. Te hablé. Te miré. Cuando sentí la textura de tus manos. Me enamoré completamente. Y desde ese día supe que tú eres el amor de mi vida. Te amo mucho. Pasa lo que pase. Siempre estoy a tu lado. Siempre, para siempre y por siempre cuidaré de ti. No tendré ojos para nadie más. Gracias. ¿Sabes, mi amor? Dime. Te tengo una sorpresa. Ya de... Ya de... Ya mucho tiempo que hemos venido platicando, ya nos conocemos. Yo pienso que ya estamos seguros de lo que es lo que queremos. ¿No es así? No sé. No sé. ¿Tú no estás segura todavía? ¿De lo nuestro? Sí. Sí. ¿Sí? Estoy segura. Yo también. Y te tengo una sorpresa. Dime. Quiero presentarte con mi mamá. No. ¿Cómo crees? Sí, mi amor. No, me da vergüenza. Me da pena. No sé. ¿Qué le voy a decir? Ella sabe de ti y ya te ha visto en fotografía y, de hecho, ella te adora. Ella te quiere mucho. ¿Y qué crees? Ya te trata por hija, ni siquiera por nuera. ¿A poco es diferente de nuera, hija? Sí, claro. Nuera es como aceptar a alguien como nuera. Ok, ahí está bien mi nuera. Pero aceptar a alguien por hija es parte de su ser, parte de su corazón ya. No, pues ya me gustaría conocerla, pero, uff, a ver, ¿cuándo? ¿En qué año? Nos vamos a Guatemala y la conocemos. No, ahorita mismo. ¿Cómo? La vamos a llamar por videollamada. No te creo. Sí, mi amor. Sí, las tarjetas no me va a alcanzar. La tarjeta nada más tiene dos minutos, cinco minutos y yo quiero hablar por mucho tiempo con mi suegra. No, mi reina, no. Oh, mira, acabo de descubrir una nueva compañía de tarjeta que te da los minutos exactos que te dicen. Escuchas a tu ser querido claramente como si lo tuvieras frente a frente. ¡Wow! Y se puede hacer videollamada. Probemos, pues, mi amor. Ya quiero yo saludar a mi suegra. Mira, primero, ayúdame a ingresar la tarjeta. ¿Y cómo se llama la compañía, mi amor? Se llama ESTIAC. ¡Wow! Aquí está, mira. Sí, sí, sí. ESTIAC. Es una tarjeta buenísima. Buenísima, buenísima. Mira. A ver, raspa ahí. ¿Estás emocionada de hablar con mi mamá? Sí, emocionada y súper nerviosa. No sé ni qué le voy a decir. Ok. A ver, dame el número. 56 00 72 14. Ok. Mira, ¿ves aquí? Aquí podemos realizar llamadas o videollamada. Pero obvio, yo porque ya tengo la aplicación, tienes que descargarla tú, mi amor. Prométeme que vas a descargar la aplicación. Claro, mi amor. Hablar con mi suegra es lo importante. Tienes que descargar la aplicación que se llama ESTIAC. Y de ahí vamos a ingresar a estas tarjetas. Y mira, guáchale. Ay, mamá, contesta, contesta. Terviosa, mi amor. Muy lejos. Ah, mamá. Hola, madre. ¿Cómo estás? Te extraño mucho, mamá. Mamá, ¿qué crees? Mira. Sorpresa. Sí, mamá. Es ella. El amor de mi vida. Y mamá, mira. ¿A poco no está hermosa? Hermosísima. Ah, mi amor, ella es mi mamá. Ah, hola, suegra. Buenas tardes. Este, no, no me lo creía que me estaba comentando Miguel de que con esta tarjeta ESTIAC podemos hacer mi llamada. Y por esa razón estamos llamándola. Y sí, se mira clarita. Mamá, mira. Ella es Élis. La que me robó el corazón. Pero mira, estamos juntos. ¿Y qué crees, mamá? Estamos pensando casarnos, seriamente. Mi amor, perdón. Es que me emociona esto. Ay, amor, ya echaste a perder nuestro... Sí, mamá. Mira, te paso a ella para que hables con ella. Hola, suegrita. Buenas tardes. Ya, pues, por fin la estoy conociendo. No, pues, muchas gracias por darme a este hermoso hombre que es el amor de mi vida. Ay, mi amor. Gracias, suegrita. No sabe lo feliz, lo enamorada que estoy de él. Ay, mi amor. No me haces llorar frente a mi mamá. No haces eso. Mamá, ¿sabes, mamá? Ahorita ya la conociste, ¿sabes, esta preciosura, mamá? Mira, ahorita tenemos muchas cosas por hablar. Pero te parece, madre, si en un ratito más te hablamos. Está haciendo mucho calor y no quiero que se me queme esta princesa. Pero deja llevarla en algún lugar, en alguna sombrita, y te hablamos de nuevo, madre. ¿Te parece? Bye, suegrita. Feliz tarde. Bye. ¡Wow! ¡Ya! Estiak, es la compañía que nos ayuda a conectar con otros seres queridos. Y hoy has conocido a mi mamá. Te amo. Estiak ofrece los mejores servicios y nos aseguramos de que nuestra aplicación sea fácil, amigable y te brinde un proceso sencillo para conectarte con tus seres queridos en cualquier parte. Hicimos el registro fácil y simple en los siguientes pasos. Paso 1. Ve a Play Store en tu Android, pulsa en Buscar y escribe Estiak. Haz clic en Estiak Global y descárgalo en tu teléfono. A continuación, inicia la aplicación tan pronto como termine la descarga. Paso 2. Aparece una página que muestra tu número de teléfono con tu país correspondiente. Confirma tu número haciendo clic en el botón Siguiente. Paso 3. Elige tu PIN de 4 dígitos para mantener tu cuenta segura, luego haz clic en Siguiente. Paso 4. Ingresa tu correo electrónico válido en caso de recuperación de PIN y haz clic en Siguiente. Paso 5. Personaliza tu experiencia con tu nombre. Presiona Siguiente. Acepta los términos y condiciones y comienza a disfrutar una experiencia de llamadas sin problemas. Fácil, ¿verdad? Nuestro objetivo es brindarte los mejores servicios de llamadas limpias y claras en cualquier lugar y todos los días. Mientras que el inicio de sesión sea un usuario registrado de Estiak, lo haremos más fácil. En la página de Bienvenida a la izquierda hay un enlace de inicio de sesión. Haz clic en él, escribe tus 4 dígitos del PIN, presiona el botón de inicio de sesión y listo. Creemos que lo mejor debería ser fácil. Diviértete conectándote con tu mundo. Estiak. Una forma confiable de recargar tus créditos de llamadas en la aplicación de llamadas internacionales Estiak. Primero, inicia tu aplicación Estiak en tu dispositivo móvil o teléfono. Haz clic en el ícono de billetera arriba a la derecha del menú de tu aplicación. Luego, selecciona la cantidad que deseas recargar. Habrá una ventana emergente con dos opciones de pago en el menú inferior y selecciona qué método de pago es la opción adecuada para ti. Luego, completa el formulario de dirección de facturación. Antes de enviar tu transacción, puedes guardarla o añadirla a tu tarjeta de débito, crédito o cuenta de PayPal para activar pagos automáticos habilitando la tarjeta en el botón de almacenamiento. Con el pago automático, no necesitas ingresar otra vez los detalles de tu tarjeta de crédito o débito. Una vez que lo configures, realizarás transacciones automáticamente en tu nombre con el monto que elijas. Luego, haz clic en Continuar para llenar los detalles de la tarjeta de débito o crédito o escribe tus datos de ingreso de PayPal para completar tu transacción. También puedes recargar a través de tu aplicación de llamadas STIAC o realizar una llamada regular con la tarjeta de llamada a través de un teléfono fijo o móvil. Para recargar tu aplicación STIAC con la tarjeta de llamada en tu aplicación STIAC, haz clic en Recargar con tarjeta de llamada, escribe los números de 16 dígitos en tu tarjeta y haz clic en Canjear. Tu saldo se mostrará debajo de mi saldo. ¿Cómo disfrutar tu videollamada en Android? Con alta calidad, STIAC ofrece una videollamada que puedes disfrutar con tu familia y amigos siempre que tengas la aplicación y los usuarios registrados. Para brindarte una experiencia increíble, nos aseguramos de que accedas fácilmente a la videollamada a través de cualquiera de estas tres formas. Por el teclado de marcación. Este teclado es el ícono en el menú que está en el medio y abajo en la aplicación. Presiónalo e ingresa el código del país, el número de destino junto con el número de teléfono. Presiona el ícono de video y siente que estás allí con ellos. Con el contacto del teclado de marcación. En la pantalla de marcación, a la derecha del botón verde de llamada, se encuentra el ícono de contacto. Busca, selecciona tu contacto y la pantalla de marcación. Presiona el ícono de video y comienza a disfrutar de una experiencia de calidad. Por el menú de contacto. Presiona el menú de contacto en la parte inferior de la pantalla. Busca, selecciona tu contacto deseado y presiona el ícono de video para conectarte. Tu contacto debe tener la aplicación STIAC registrada para disfrutar una videollamada con ellos. También puedes invitarlos a descargar la aplicación STIAC presionando el botón de invitación y habla con ellos todo el día. Brindamos un servicio sin par todos los días en todas partes. STIAC. La elección limpia y clara. STIAC se dedica a proveer soluciones internacionales de telecomunicaciones prepagadas más confiables para consumidores y empresas, ya sea por tarjetas de llamadas o aplicaciones. Entendemos el reto de estar en casa separados de amigos y familiares. Mantenerse en contacto por videochat debe ser seguro, simple y asequible. En STIAC creemos en la innovación, en el marketing honesto, en la publicidad por productos y en brindarte la mejor experiencia posible. Nuestro objetivo es proveer los precios más competitivos y un amable servicio al cliente. Te ofrecemos todas las funciones que necesitas a un precio que puedes pagar, como marcación fácil, integración y clasificación de la libreta de direcciones y la lista de llamadas recientes. Nuestro panel es simple y fácil de usar y siempre estamos aquí para apoyarte en cualquier pregunta que tengas. Descarga la aplicación para comenzar hoy.